Y en el estado de Lara se firmó el expediente del Tamunangue, Zones de Negros, para ser considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Estas son las declaraciones de las autoridades al respecto. Acaba de ocurrir un acto de justicia histórica. Acá las tamunangueras y tamunangueros de todos los municipios del estado de Lara han acudido a la firma de este expediente que va directo a París, a la sede de la UNESCO, a través del cual la República Bolivariana de Venezuela, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro Monos, postulará al Tamunangue o Zones de Negros como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un acto, insisto, de justicia histórica, porque si hay alguna manifestación que está esculpida en el corazón de los venezolanos y las venezolanas, y particularmente aquí en estas tierras larences, es el Tamunangue y los Zones de Negros. Y en esta hora en que el pueblo venezolano está convocado a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, para poner en un primer lugar y llevar al máximo nivel nuestros cantos, bailes, ritmos de raíz tradicional venezolana, pues no puede haber un mejor momento, una mejor energía que rodee la firma de este expediente. Quiero agradecer al señor gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, y a todo el equipo de tamunangueras y tamunangueros, de hombres y mujeres. De hecho, acá tenemos apenas una muestra, pero es cuatro o cinco veces más grande, porque tiene los testimonios de cada una de las comunidades practicantes del tamunangue, que tiene además sus variaciones en cada localidad del estado Lara, el tamunangue tiene sus particularidades. Y esa diversidad ha sido magistralmente recogida en este expediente, y estoy seguro de que va a ser no solamente aprobado, sino admirado y aprobado con calificaciones excepcionales en el equipo de la UNESCO que está encargado de su evaluación. Pronto tendremos entonces, señor gobernador, la noticia de algo que ya es una realidad independientemente de los procedimientos, y es que el tamunangue y los Zones de Negros son patrimonio, no solamente del estado Lara y de Venezuela, sino de la humanidad entera, del género humano. Así que nos sumamos a esta alegría, a esta gratitud que sentimos por este esfuerzo que han realizado para la concreción de este anhelo del pueblo larense. Gracias, ministro. Bueno, en especial gracias a los cultores, las cultoras, los tamunangueros, las tamunangueras, que desde muchos años estaban esperando este momento. Gracias a usted, presidente Nicolás Maduro, al ministro, a todo el equipo del Gabinete de Cultura, que vino esa gran misión, viva Venezuela, mi patria querida, para enaltecer ese hombre, esa mujer, que ha hecho viva la historia cultural de Venezuela. En este caso específico, el tamunangue, que es la historia viva de nuestro estado Lara. Así que el tamunangue fue, es y será la historia viva de estos hombres y mujeres. Aquí estamos. Gracias, presidente, y que viva Lara y que viva el tamunangue. Gracias. 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 Gracias.